Hola chicos, somos Alfonso y Mónica, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos un vídeo un poquito diferente a los que están acostumbrados a ver con nosotros. Hoy os vamos a dar una lista de tips, concretamente 6 para que seáis los reyes de la pista. Tips bachateros que harán triunfar. Este vídeo nos parece súper interesante porque son cosas que a lo mejor sí que sabéis, pero que nunca te han dicho y una vez que nosotros os las digamos dirás, ¿cómo no sabía yo esto? ¿Cómo no había pensado yo esto antes? ¿Cómo me había caído yo en esta cosa? Así que nada, esperamos que os guste mucho. ¡Arrancamos! ¡Vamos! Antes de que se me olvide, chicas, no sé si muchas lo sabéis, pero me encanta lo que viene siendo el maquillaje, la belleza. Y en mi Instagram subo fotos de todos los maquillajes que me hago y os cuento las paletas que he utilizado, las sombras y podemos hablar entre nosotras, bueno y entre vosotros si también os interesa, de los productos que utilizamos y de cositas de belleza y maquillaje y make-up. Así que os espero por mi cuenta de Instagram. Vamos con lo que vamos. ¡Sí! Los tips. Primer tip. Los chicos. Cuando empezamos a bailar muchas veces llevamos los bolsillos llenos de cosas. Yo estoy en mis clases, en los congresos, en los eventos a los que voy, muchas de las veces cuando empiezo a hacer la clase lo digo. Y siempre hay algún chico que se mete la mano en el bolsillo y se echa las cosas atrás. Hombres, por favor, los bolsillos cuando bailáis con las chicas deben ir vacíos, sobre todo los bolsillos de delante. ¿Por qué? Porque en el bolsillo de delante, sobre todo y encima en el derecho, llevamos el móvil, el paquete de tabaco, la toallita esta pequeña que llevas por si tiene sudor. La llave esa que hace en punta cuando le damos, que es la llave del coche. La llave del coche que está ahí y sale a disparar. Todo eso no puedes llevarlo metido en el bolsillo y encima en el bolsillo derecho. ¡Pum! Así que chicos, para que las chicas se sientan confortables, todas las cosas en los bolsillos de delante las colocamos en el bolsillo de atrás. Bien sencillo y las chicas lo vamos a agradecer un montón. Eternamente. Siguiente. No agarrar las manos de las chicas. Mirad, este tip me parece súper interesante porque sobre todo los chicos, cuando queréis hacer algún tipo de nudo con la pareja, si agarramos las manos de las chicas lo que estamos haciendo es bloquear la articulación de la muñeca. La siguiente articulación que viene, ¿cuál es? El codo. Con lo cual vais a perder un montón de movilidad. Y las chicas van a sentir la marca muy incómoda. Recordad que cuando bailáis se tiene que sentir fácil a la vista y tiene que ser fácil también para las chicas. Chicos, es cierto que cuando nos ponemos nerviosos queremos indicar muy bien y lo que pasa es que agarramos más fuerte a las chicas. Ese es el momento en el que tú tienes que intentar ser consciente de cómo estás moviendo a las chicas y cómo la estás llevando. Mirad, una buena conexión es aquella en la que las manos de las chicas y las manos del chico están conectadas a través de la yemita de los dedos. Hacemos como un pequeño gancho sin clavar las uñas, por supuesto, y hay una especie de pegamento que hace que las manos deslicen. De esta manera, cualquier nudo complejo que queráis realizar es muy fácil de sentir y de indicar. Sería como una especie de ima. Si os fijáis, yo voy moviendo a la chica. Ella no sabe lo que está haciendo, pero si te das cuenta, sin agarrarle con los dedos, puedo moverla. La conexión en la pareja es fundamental. En este caso estamos hablando de la conexión en las manos. Si fuera en los brazos, igual. Pero cuando hacéis nudos, prestarle especial atención a no agarrar las manos, que es una sensación incómoda. Siguiente tip. Indicar los límites y los topes de los movimientos, cuidando siempre de la chica con la que estás bailando. A ver, para mí este punto es uno de los más importantes y es los trucos que van a hacer chicos que todas las chicas queremos bailar contigo. Porque muchas veces cuando estamos bailando, sobre todo en movimientos de bachata sensual, los chicos buscáis como el movimiento lo más visual posible, que se vea muy bonito exteriormente y a veces las chicas sufrimos daño en las lumbares o en la espalda porque no sentimos el tope del movimiento o estamos llegando a un extremo que no es confortable para nosotras. En bachata sensual son muy comunes recursos como el cambré, la onda y este tipo de movimientos. Hombre, debemos tener clarísimo qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo y hasta dónde tenemos que hacer ese movimiento en concreto. Porque como estáis diciendo Mónica, es más importante que las chicas se sientan cómodas y a gusto bailando contigo que con el pelo barramos el suelo de las chicas. Tened en cuenta que no todas las chicas somos campeonas de gimnasia rítmica en la categoría de máxima extensión y aunque lo seamos, no nos gusta que nuestro pelo toque la pista del suelo. Nos gusta sentirnos seguras, confortables y cómodas con el chico con el que estamos bailando. Eso es lo que quiero deciros. Si la chica es una campeona de gimnasia rítmica también, tal vez no le apetezca estar desde el comienzo de la fiesta hasta que se va con la cabeza abajo, abajo, abajo. Bien, llega, bailas con ella, una canción confortable, marcando los límites y seguro que te lo agradece. Mirad chicos, si nos ponemos en posición de baile, imagínate por ejemplo, vamos a hacer un doble tiempo, que es muy básico. Llego el doble tiempo, aquí Alfonso me está indicando que ha terminado y aquí Alfonso me está indicando que ha terminado también. Si yo no freno a la chica, aquí tengo que estar yo sujetándome y bloqueando el cuerpo y vuelvo. Lo mismo al otro lado. Lo que hago por vosotras. Si hablamos del cambré, por ejemplo, yo cuando a Mónica le marco este tipo de movimientos, ella podría llegar mucho más abajo, pero yo lo que hago es que estoy aguantándola en una posición que considero cómoda y estable para que no se haga daño y no sufra y no llegue hasta sus límites. Cada vez que la bajamos por aquí, si os fijáis, ella podría, te lo hago, bajar muchísimo más. Pero si a cada canción le hacen eso, puede morir. Además, chicos, tened en cuenta lo que os digo. Aunque yo tenga la capacidad de hacer un movimiento muy grande, necesito sentir que vosotros me estáis sujetando la espalda para que no sufran ni mis lumbares ni mis abdominales. Tened en cuenta que son muchas canciones y que hay muchos más recursos también, no solo el cambré. Así que nada, si conseguís hacer esto y sois confortables a la hora de bailar, os aseguro que no vais a parar en toda la noche. Siguiente consejo, prepara siempre tu kit del bailador-bailadora para estar perfecto en la pista de baile. Imagínate esta situación, son las 4 de la mañana, llegas bailando todas las bachatas que han sonado porque son súper temazos y te lo estás pasando súper bien. Evidentemente, por muy guapísimo, guapísimo haya salido de tu casa, ya tenemos el pelo alborotado y nuestro cuerpo está diciendo lo bien que se lo ha pasado. Con lo cual, posiblemente, tu camiseta, si la tocas, hace... ¿Qué significa eso? Que ya está mojada, que ya está... Que ya es hora de cambiar. Ya es hora de cambiar, ya es hora de cambiar esa camiseta. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué te recomendamos? Que lleves tu kit del bailador. ¿Qué incluye eso? Es una bolsita, una colonia, un desodorante, una camiseta, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o ocho, camisetas de repuesto. Eso va a asegurar. ¿Unas toallitas? Unas toallitas, exactamente. ¿Esto qué va a hacer? Que a cualquier hora estés perfecto, perfecta para bailar. Y de verdad, que no hay nada más maravilloso que que sean las 4 de la mañana, que alguien te pida baile, que le digas que sí. Y que te diga, ah, acabas de llegar y tú no. Estás muy perfumado. Llevo mi kit del bailador. Así que, si quieres triunfar, si quieres ser el number one, tu kit del bailador. Siguiente truco, consejo. Chica, no te bailes sola. A ver, las chicas, cuando estamos bailando bachata, tenemos una gran incertidumbre, sobre todo al principio, por saber qué nos va a hacer el chico. Y es como que si pensáramos haciendo ondas. Cuando no sabemos que el chico quiere marcarnos, nos indicamos una onda y la llevamos. Igual que las chicas salseras, cuando no sabemos qué hacer, lo que hacemos es girarnos. El chico levanta el brazo, no sabemos qué tiene que hacer y nos giramos. A mí me pasa una cosa, yo cuando voy al supermercado y vi a una chica pensando así, a ver qué yogur cojo, digo, esta baila bachata. Es bachatera. O si está pensando, cual cojo, cual cojo, cual cojo, cual cojo, cual cojo, cual cojo. Esa, esa, esa. Entonces, ¿qué queremos decir? Aunque las chicas tengamos mucha preocupación por la onda, chicas, no os bailéis solas. Esperad a que el chico os sorprenda. A mí me encanta decir una frase en las clases. Las mujeres somos un lienzo en blanco sobre el que el hombre dibuja, pinta su baile. Ha sido maravilloso y precioso. Con lo cual, chicas, tenemos que tener el cuerpo preparado y activo para que el chico nos indique lo que quiera. Os vamos a poner un ejemplo. Hay momentos en los que yo hago esto para, por ejemplo, girar a la chica pero, ¿qué es lo que pasa? yo decido que esto es esto. ¿Y entonces qué? Imagínate, imagínate que el chico no sabe hacer eso de la cabeza y él está aquí contigo, va a bailar y va a hacer su giro que acaba de aprender y de repente le pasa eso. Claro que él va a decir Dios, chaval, qué guapo lo que he hecho. No sabe ni cómo lo ha hecho. Si no lo ha hecho, os puedo asegurar que en este momento en la cabeza del chico hay un monito haciendo así. Seguro, seguro. Lo acabas de bloquear. Dejad que el chico os muestre cómo siente la canción. Que no hay una sensación más guay que la sorpresa de ver cómo el chico está interpretando la música. Es una sensación que nosotros tenemos la suerte de poder experimentar. Bueno, pues hasta aquí este último consejo. Obvio, el último. Siguiente truco. Chico, chica, baila pequeñito y para tu pareja. Esto es algo que cuando comienza a bailar se nota muchísimo porque las parejas de iniciación, los beginners, siempre ocupan muchísimos sitios en la pista de baile. No sé si te has fijado que como por ejemplo haciendo un básico de bachata, uno, dos, tres, y uno, van de un lado al otro, van a marcar un giro, suben el brazo, se van para un lado, se vienen para otro. Poquito a poco debéis, en la medida de lo posible, intentar hacer vuestro básico y vuestra marca con la chica lo más pequeñito posible. También ocurre a veces que los chicos y las chicas vemos las coreografías de las parejas que hacen en el escenario para el show y queremos evitar los movimientos que se hacen muy grandes para que lleguen al público. Pero bailar en el social es diferente, es un lenguaje entre tu pareja y tú. Lo importante es que ella disfrute bailando contigo. Además de que lo más normal es que haya otras muchas parejas bailando a tu lado. No puede ocupar la pista solo para ti. Además, no hay nada mejor que bailar pequeñito con tu pareja sintiendo el baile. Con ella en el sitio cuanto más pequeñito más sensual, más tranquilo, más romántico se os va a ver. Y más control de los movimientos vas a tener y más control de la música. Así que, en el social, baila pequeñito. Y hasta aquí nuestro vídeo de trucos para ser un gran bailador en la pista. Esperamos que vayan servidos, que os sean útiles, aprovecharlos y aquellos que más te gusten pues nos los podéis ir comentando. Si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos de este tipo, ponédnoslo en los comentarios de abajo. Y recordad que los mejores bailes son los que están por venir. Nos vemos pronto. ¡Muah! ¡Muah! Gracias por ver el video.